No, no es correcto. Es una manera. No hay una lengua que sea más superior a otra. No hay vergüenza de eso. Aunque todas las personas tenemos derecho a hacer uso de la variedad que nos es propia, lo cierto es que la sociedad en la que vivimos discrimina algunos usos lingüísticos. Esa cuestión es justamente el resultado de que la sociedad es, pues, altamente discriminadora. Siempre me lo sale esa palabra, mote, que dicen mote, ¿no? Dicen, ¿no? Cuando hablas. Si hablamos del campo, una palabra hermano, ¿no? Que acostumbramos en el campo. Si hablamos en Lima, les parece mal, se burlan. ¿Con qué hecho a veces se te sale? El castellano. El castellano y tienes vergüenza de eso. A veces a mí me pasa eso. A nosotros nos sentimos incómodos. En el sentido, parece que como si nos discriminaran, que tuviéramos algo malo en pronunciar nuestro dejo. La discriminación lingüística es una de las tantas formas de exclusión que existen en nuestra sociedad, al lado de la discriminación por la raza, el género, la cultura o el nivel socioeconómico. Esta situación se debe a que los grupos que tienen el poder económico y político imponen sus ideas y costumbres, es decir, su cultura, como la única válida y legítima en la sociedad. Media, la verdad y libia. De esta manera, las manifestaciones culturales que son diferentes a las de los grupos de poder, son juzgadas negativamente. Entre las manifestaciones culturales juzgadas así, se encuentran las diversas variedades de castellano que no coinciden con la de los grupos de poder. La variedad lingüística de estos grupos, la llamada variedad estándar, es una variedad social a la que se accede a través de instituciones educativas privilegiadas. La existencia de una variedad estándar nos muestra que hay un sector en la población, una élite letrada, que impone una manera de hablar como la correcta, la superior, la más normal, y relega a las otras variedades como las incorrectas, cuando en realidad se trata de decir simplemente que son diferentes. La imposición de la variedad estándar sobre las otras variedades de castellano se consigue a través de los medios de comunicación y sobre todo, mediante el sistema educativo, que se encarga de convencer a los hablantes de que sus variedades lingüísticas son inferiores y de que la única correcta es la estándar. Depende de la edad que uno tenga. Sin embargo, desde el punto de vista de la lingüística, esta idea es un mito, sin ningún sustento científico. Todas las variedades de castellano, tanto la estándar como las otras, se caracterizan por tener diferentes rasgos lingüísticos, pero ninguno de ellos es superior o inferior a otro, ni constituyen errores en ningún sentido. No existe ningún rasgo de pronunciación, de vocabulario o de gramática que se pueda considerar más correcto que otro, porque en principio los sonidos son sólo eso, sonidos. El valor que nosotros le damos a R o R es relativo y depende de nuestra percepción de los hablantes que utilizan ese sonido. Entonces, en el sonido mismo no hay nada que sea superior, no hay nada en R que sea superior a R, como no hay nada en R que sea superior a R. A pesar de que la supuesta corrección o superioridad de la variedad estándar no es más que un mito, la gente sigue convencida de que sus variedades lingüísticas son formas incorrectas de hablar. Como es la escuela la que impone esta idea equivocada, es precisamente la escuela la que tiene que asumir una posición diferente al respecto. ¿Qué debe hacer entonces la escuela? Debe asumir una postura verdaderamente intercultural, es decir, debe introducir la variedad de estándar, pero legitimando las otras variedades de castellano. ¿O cualquier actuación? Primeramente creo que es necesario que los estudiantes conozcan y manejen la variedad de estándar. Eso es indispensable. Pero este conocimiento y este manejo de la variedad de estándar implica una conciencia crítica sobre las relaciones que hay entre la variedad estándar y las demás variedades regionales. Esto generaría que los estudiantes tengan una conciencia sobre cómo han ido ocurriendo estos procesos sociales y cómo se van reflejados en las lenguas. Y también que puedan tener una mirada más cariñosa, una autoestima de su propia variedad y que puedan ir superando esos traumas de creer que la variedad que ellos hablan es inferior, de que no es la correcta y de que tengan más orgullo de la variedad que están hablando. Yo creo que cada parte del país, del Perú, tiene su forma de hablar. Pero ella es una manera, una tradición que no creo que no nos la va a quitar nadie. Nuestra propia expresión no se lo deben maltratar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, mira qué tal hermano, yo te digo, bueno, tú ocupa mi lugar, tú estés hablando mi idioma, acaso estés pronunciando bien. Vas comparando y vas diciendo, mi castellano es malo, mi castellano es malo, no es tu castellano y punto, bro. Gracias, gracias.